Mírate bien, chico. Vas a tener que ir apartando a las chicas con un palo. ¡Bonito casco, caraculo! Chris no conseguía que le respetasen. Tranquila, somos amigos. Por un solo momento. ¿No te importa que en el futuro, cuando la gente hable de los perdedores con los que fueron al instituto, se refieran a nosotros? Tampoco conseguía una cita. Brittany, ¿quieres venir conmigo en Springfield? Pero un testamento, un accidente. Tus padres biológicos han muerto. No les conocía. Tu madre hacía Strictis y tu padre era el gorila del club donde ella lucía sus encantos. Le ayudará. Tu padre era Peter Mack. ¿Peter Mack? ¿El fundador y editor de todo el imperio heaven? Ahora su casa es una mansión. Te vi en las noticias. Todo el mundo te dio en las noticias. Es su trabajo o un sueño. ¿Chris tiene que escoger las chicas? Por supuesto. Todos los ángeles viven en la mansión mientras promocionan la revista. Y su vida un paraíso. ¿Quieres beber algo? Señor Bond, ¿no es demasiado joven para beber? Pero si todo el mundo quiere ser tu amigo, descubres... Chris, ¿por qué no le eches un vistazo a mi nuevo brancelado? Y pues, Rainer, visita a mi canal. ¿Quién es un amigo de verdad? No soy más que una fantasía. Tienes que esperar a la chica adecuada. Presentamos al padre de todas las comedias. ¿Qué tal estamos? Desluza, mojada y enjabonada. Gracias, señor. Estírame el dedo. ¡Qué nivel! Así huelen los pedos de un millonario.